Hola amigos, estamos con... Belén Oye Belén, el día de hoy quiero saber ¿Qué famoso te pareces o te han dicho que te pareces? A Keniaos Keniaos, Keniaos Keniaos, Keniaos La famosísima Keniaos ¿Te canto algo o qué? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Pero a ver, ¿qué te han dicho? ¿Qué te parece? ¿Cómo te dicen? Me dicen Keniaos Me ven en la calle y me dicen No manches, eres hermana de Keniaos Sí, como si estas cosas pasaran O sea, ¿y si te han confundido con Keniaos? Sí A ver, cántanos un pedacito para ver si es ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres te la canto? La de Malas Decisiones, vamos a ver La de Hoy me puse linda Hasta la bailo si quieres A ver No lo sé, tú dime Una, dos y tres Hoy me puse linda para verte Hasta la fina y llego a la nota No, si es Keniaos Y tú que estás con suerte No, si es Keniaos La verdad, no, igualita, igualita No, en una vueltecita Keniaos No, si yo si la veo Sí creo que es Keniaos No digas mamadas Mary Jane No, la verdad, nunca esperaba conocer a la doble de Keniaos Ahí nada más para que veas ¿Cuál es lo que quieres dar? Sin palabras